Vamos continuando con la clase de cardiología, vamos a hablar un poco de farmacología en cardiología Prácticamente los fármacos que nosotros vamos a utilizar, prácticamente nos van a ayudar en todas las clases A la hora de dividir uno u otro grupo, es importante entender que los fármacos que nosotros vamos a utilizar Los llamamos por familias, hablamos de la familia de los antianginosos que trabajamos en las enfermedades coronarias La familia de los fármacos de la insuficiencia cardíaca, también hablamos de fármacos antiarrítmicos Que son los que más vamos a trabajar bajo esos tres grandes grupos Es una forma rápida de poder ahorrar la farmacología en cardiología De los antianginosos tenemos a la cabeza los nitratos que te van a ayudar a ser sintomáticos rápidos Los beta bloqueantes y los calcio antagonistas De la insuficiencia cardíaca vamos a hablar un poco de los diuréticos que más se usan De los vasohilatadores clásicos, de los beta bloqueantes De algunos inotrópicos como por ejemplo los digitalicos Que van a ayudar en alguna medida, sobre todo ver las indicaciones Y algunos simpáticos miméticos, donde están la noradrenalina Fármacos importantes en los cuadros de shock La adrenalina, la dobutamina Al costado te estoy colocando el tipo de receptor sobre el cual vas a trabajar La noradrenalina trabaja sobre receptores alfa La adrenalina sobre receptores beta y alfa La dobutamina sobre todo receptores beta 1 Y también tenemos dentro del grupo de los simpáticos miméticos Los dopaminérgicos La dopamina que trabaja sobre receptores, en este caso dopaminérgicos También sobre receptores beta y receptores alfa Tenemos también los sensibilizadores al calcio En el cual están el grupo de levos y mendan Que ya vamos a comentar qué tipo de grupo farmacológico Cómo se utiliza y cuáles son otras indicaciones De las cuales pueda trabajar Y finalmente los antiarrítmicos Importante recordar los receptores Antes de entrar en la parte farmacológica Tenemos receptores alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 Clásicos Y sobre todo recordar el tipo de tejido en los cuales están Los receptores alfa 1 están en la musculatura lisa vascular Aparte de ello, también están en otras zonas de trabajo Yo estoy recalcando el lugar donde más voy a relacionar con el tema La respuesta de los alfa 1 es la vasoconstricción Que ustedes saben, cutánea La vasoconstricción en general Y vamos a parte Dependiendo de qué órganos estimulen Van a tener otras funciones que también son preguntadas Pueden llevar a ser la contracción uterina Pueden ayudar bajo los mecanismos de glucogenólisis Y la gluconeogénesis Ayudan en la musculatura lisa intestinal A trabajar en la relajación Al aumento de la contractilidad y la midriasis A nivel de la pupila Los receptores alfa 2 Son receptores que se van a encontrar En la musculatura lisa vascular también Trabajan sobre la vasoconstricción Y aparte de ello Van a ser receptores que a nivel de órganos Como por ejemplo el páncreas Van a disminuir la secreción de insulina Alguna vez fue preguntado eso en los exámenes Los receptores de K1 Trabajan a nivel del corazón Son de acción cronotropa e inotropa Y también tienen receptores a nivel de las células Justaclomerulares del arteriole aferente Donde estimulan el aumento de la secreción de renina Los beta 2 también trabajan Sobre lo que vendrían a ser los islotes pancréticos Y aumentan la liberación de insulina Pregunta de examen Aparte de ello También trabajan sobre el músculo esquelético Permitiendo más que todo la relajación Y en algunas otras musculaturas lisas Donde promueven la vasodilatación Y la broncodilatación Son receptores en general Las cosas que he recalcado más que todo Por lo que ha sido preguntado Y hay que tenerlo en consideración de cada examen Entonces Entrando dentro del grupo de los antianginosos Vamos a comenzar con los beta bloqueantes Que son los fármacos más importantes Recuerden que son los fármacos Que aumentan la supervivencia En la insuficiencia cardíaca Son los fármacos que disminuyen El consumo de oxígeno del corazón En frecuencia cardíaca Y contracción miocardica En ambas A más del 50% Y por ello aumentan La sobrevida cardíaca Cuando yo les pongo esta neumotecnia De 4 usos En cardiolochía Para que se acuerden Que otras indicaciones tienen La letra C De cardiopatía isquémica Importante en la sobrevida Importante en la disminución Del consumo de tasa metabólica De oxígeno También importante En la hipertensión arterial Tengan en cuenta Un poco que con los diabéticos No usarlo Porque tienden a la hiperglicemia Y aparte de ello Tienden a Como que A bloquear La parte simpática Neuroautonómica Y en caso de estado de hipoglicemia Ya no habría forma de censar eso Tener mucho cuidado En el caso de los diabéticos También importante En la insuficiencia cardíaca De tipo sistólica Sobre todo Pero también en la diastólica Y los antiarrítmicos Como antiarrítmicos Importantes Se utiliza muchísimo Como fármaco de elección De la fibrillación auricular Para el control De la frecuencia cardíaca Entonces 4 usos claves De los beta bloqueantes El mejor beta bloqueante Tolerado De la insuficiencia cardíaca Sistólica Debido a la disminución De la fracción de elección Generalmente Es el carbedilol El fármaco beta bloqueante Más estudiado en el mundo Es el carbedilol Un bloqueador beta 1 Y alfa 1 El más liposoluble De todos los fármacos Es el propanolol Y el más hidrosoluble Es el atenolol Recordar El más beta 1 Selectivo que todos Tenemos al bisoprolol El beta 1 Más selectivo que todos Y aparte de ello Tener cuidado Con los beta bloqueantes En el uso de mezclas Con algunos calciantagonistas Por ejemplo Pueden usarse Con algunos calciantagonistas Como el nifedipino Y el amlodipino El nion Pero nunca poder usarlos Con el verapamilo Ni el dildiacin Ya que el verapamilo El dildiacin Y los beta bloqueantes Hacen el mismo efecto Bradycarrizante De bloqueo de nodos Por lo tanto Hay que tener cuidado En la mezcla de ambas Algunos efectos adversos De los beta bloqueantes El más frecuente Es la astenia O la fatigabilidad Pregunta de examen Otros efectos adversos Son broncoespasmo Por eso que siempre Que te preguntan Beta bloqueantes Y te ponen asma Por las alternativas Tener cuidado Porque hacen broncoespasmo Empeoramiento De los síntomas De arteriopatía Periférica Tienden a alterar Un poquito Lo que vendría a ser La alteración Vascular periférica Y por ello Te hacen escoger Qué fármaco Podrían O qué beta bloqueante Podría ir mejor Tolerado En la arteriopatía Arterial periférica Es el carbidilol En el caso De empeoramiento De la insuficiencia cardíaca Cuando al comienzo Empiezas a utilizar Beta bloqueantes Nunca usar los beta bloqueantes A la dosis máxima Por ejemplo El visoprolol Viene de 5 miligramos No voy a comenzar A darle beta bloqueantes De 5 miligramos A un paciente No Le daría un cuarto De visoprolol Al día siguiente La intentaría Con la media De visoprolol Mirando la frecuencia cardíaca Y viendo que el paciente Lo tolere Porque de golpe Frenar el corazón Muchos de ellos Tienen una astenia rápida Aparte de ello Tienden Estos fármacos Beta bloqueantes A la hiperlipidemia Tienden A atenuar los síntomas De lipoglicemia Tienen cuidado con ello Y en algunos liposolubles Por ejemplo Como le dije Como el propanolol Tienden a dar pesadillas En algunos estados depresivos Interesante Como para recordar Los beta bloqueantes En la angina de Prince Metal Una angina interesante De vasoespasmo coronario Estudiada dentro De una angina inestable El tratamiento Antagonista de calcio No es beta bloqueantes Ok En el resto De los antianginosos De elección Son los beta bloqueantes Solamente como antianginosos De elección En el Prince Metal Es los calcio antagonistas Te lo recuerdo Porque muchos de ellos Se quedan con la idea De que es antianginoso Para todo Recordando más De acerca de los antianginosos Tenemos los antagonistas De calcio Tenemos los de hidropiridínicos Y los no de hidropiridínicos Los de hidropiridínicos En el niferipino En el amlodipino Estos tractúan Sobre los vasos sanguíneos Haciendo una vasodilatación Y esta vasodilatación Termina en una taquicardia refleja Por lo cual Pueden ser usados Con los beta bloqueantes Los no de hidropiridínicos Tenemos el verapamilo Y el litiacen Se comportan como grupo 4 De los antiarrítmicos No deben usarse Con beta bloqueantes ¿Cuáles son los efectos Más característicos Del niferipino En el odipino Preguntado en el residente En el estado médico Edema de miembros inferiores De los dihidropiridínicos En cambio Los no dihidropiridínicos Tenemos como efecto Adverso más frecuente Estreñimiento En el caso del verapamilo Pregunta de examen También que ha venido Y el veracardia Insuficiencia cardíaca Tener cuidado Con los estados De los efectos adversos Que ya están siendo Preguntados En los últimos años El otro grupo De antianginosos Son los nitratos Los nitratos Son vasodilatadores venosos Los nitratos Aparte de que Son importantes Como antianginosos Como fármacos De la insuficiencia cardíaca Y en los estados De emergencia hipertensiva Donde sobre todo Sale el uso De la nitroglicerina Y el nitroprioseato En emergencias hipertensivas También son usados Como antianginosos De vía oral En estados coronarios Simples Como los nitratos De isosorbide El mononitrato De isosorbide El resto De los nitratos Generalmente Son vasodilatadores Arteriales ¿Cuáles son Vasodilatadores arteriales? Tenemos la hidralacina La fentolamina La cloridina El nifedipino Si el nifedipino Básicamente Son vasodilatadores Son calcioantagonistas Como todo el grupo De acá Que te he mencionado Tienden a ser Arteriales Los nitratos Más que todo Para diferenciarlo Bien Bien de este grupo De vasodilatadores En general arteriales Son de tipo Más venosos No olvides ello Al ser vasodilatadores Venosos Tienden a disminuir Ya que hacen Una vasodilatación Sistémica también Tienden a disminuir Un poco el retorno Venoso Por lo cual Hacen un poco Descansar al corazón Al tener un estado De vasodilatación Entonces Eso es muy importante De cara a los nitratos Recordar un poco Que los nitratos También hacen Es un efecto De tolerancia Si tu lees Un paciente De nitrato Mañana Tarde y noche Todos los días Tienden a tener Tolerancia Por eso es que La mayoría Tendemos a Nitratos Mañana y noches De tal manera De que tengan O mañana solamente O hasta las 3 de la tarde 4 de la tarde máximo Para que tenga Una limpiada De aquellas De toda la noche En donde no consuma Y de tal manera Que no haga tolerancia El fármaco Y no esté necesitando Mayores dosis Dentro de los fármacos Inotrópicos Que se puedan usar Tenemos la digoxina Que es muy preguntada Actualmente la digoxina Lo usamos como indicación Básica en la insuficiencia Cardíaca Descompensada Con fibrilación auricular Va muy bien La digoxina Bloquea Como funciones Y la ATP Asasodio potasio Todos ustedes lo saben Y aparte de ello Estimulan El parasimpático De una manera indirecta Se puede Usar En la insuficiencia Cardíaca Con fibrilación auricular No es necesario Que ambas Coexistan En un mismo estado En algunos casos Puede usar un FA Sin insuficiencia cardíaca Y en algunos casos Con insuficiencia cardíaca Sin FA Dependiendo del tipo De manejo Que le esté dado A tu paciente No mejora La supervivencia En las insuficiencias Cardíacas Con ritmo sinusal Solo en pacientes Con insuficiencia cardíaca Con fibrilación auricular Ha demostrado mejorarlo Recordar Lo que más preguntan Los desencadenantes De la intoxicación De la digoxina Hay algunos estados Que pueden desencadenar Intoxicación de digoxina ¿Cuáles son? Insuficiencia renal El más preguntado Hipopotasemia Por eso es que cuando Tu tomas digoxina Con furosemida La furosemida Tiende a ser hipopotasemia Y la hipopotasemia Estimula O empeora El estado de intoxicación Digitálica La hipercalcemia La hipomagnesemia Y el hipotiroidismo Son también desencadenantes Del estado de intoxicación Digitálica Muy preguntado Por lo cual quisiera Que esto lo recuerdes Alguna mnemotecnia Por ahí De desencadenante De intoxicación Como puedo mostrarte La quinidina El verapamilo La miodarona La eritromicina La propafenona Son algunos fármacos Que desencadenan Algún grado De intoxicación Digitálica Lo más frecuente Que haga una intoxicación Digitálica Son las arritmias Sobre todo Estrasístoles ventriculares Que generalmente Son asintomáticas Lo más característico Es que hagan Una fibrillación auricular Con bloqueo Auriculo-ventricular Y la cubeta Digitálica No expresa toxicidad O sea Borrar eso del chip Que nos enseñaron Que la cubeta Es igual a intoxicación Falso La cubeta No expresa toxicidad Y aparte Hay diversos efectos Extracardíacos Que puede dar la digitálica Por ejemplo El paciente Lo más frecuente Que venga Consulta Con náuseas O sea Síntomas Digestivos Que son los más frecuentes Como efectos Extracardíacos Y también La alteración O la visión De alos de color Es característico De las intoxicaciones Digitálicas Y muy preguntado De esta manera En nuestros cuestionarios La toxicidad De la digoxina Acuérdense Aumento de la digoxemia Por insuficiencia renal Y algunos fármacos Acuérdate de los fármacos Que en irina Verapamilo Amiodarona Eritromicina Propafenona Acuérdense de ello Los que no aumentan La digoxemia Básicamente Pero si son condicionantes Para intoxicación Digitálica Pregunta de examen Diminución del potasio Diminución del magnesio Aumento del calcio Hay fármacos O estados Que si aumentan La digitálica En la sangre Y hay algunos Que no aumentan La concentración De digitálica En la sangre Pero si pueden aumentar Una toxicidad mayor Y agravarla Pregunta de examen Y son los estados Iónicos Los estados iónicos No aumentan La digoxemia Pero si aumentan Los estados Con esa cantidad Digitálica Pueden agravar Una toxicidad De la misma Recuérdense De los digestivos Como causas Náuseas Vómitos Diarrea Y algunos eléctricos Como les habíamos mencionado ¿La digoxina Disminuye la sobrevida? No Y en el caso De la intoxicación Digitálica Hay que tener Presente Que la intoxicación Más se asocia Cuando hay una concentración Mayor de 2 nanogramos Por mililitro En sangre Y el tratamiento En el caso De intoxicación Primero hay que retirar El fármaco digitálico Luego hay que manejar El desencadenante Que de repente La hipocalemia Lo desencadenó Mejoraremos la hipocalemia Si hay radicar El extremo Poner marca paso En algunos casos Muy extremos Si hay alteraciones Ventriculares Podemos usar Silocaína Olidocaína Este Es una manera De bloqueo De la zona Digital Y que acuérdense Que son Antirrítnicos De clase 1 Que trabajan Sobre la fase 0 Del potencial de acción Fármacos que aumentan Basamos al grupo De fármacos De la insuficiencia Cardíaca Tenemos dentro Tenemos dentro Del grupo De los beta Bloqueantes Los yecas Y la espironolactona No te olvides Que el BIE Es la mnemotécnica Que vamos a usar El BIE Es los 3 fármacos Más importantes De la insuficiencia Cardíaca Que siempre lo preguntan Beta bloqueantes Y yecas Y espironolactona Te lo pueden colocar Como alguno De los fármacos Equivalentes En alapril Y captopril Como carbidilómetro El prolol El bisoprolol El atenolol Y la espironolactona Igualmente Entonces Los demás fármacos Que apoyan Por ejemplo La aspirina Apoya la parte coronaria La atrobastatina Apoya la parte coronaria Pero la digitálica La furosemida Y otros inotrópicos Incluso Por ejemplo La doctamina Incluso se demostró Que termina matando Más a los pacientes Por lo cual Solo utilizarlos En la fase aguda Y que ayuden A la compensación Esos inotrópicos Incluso son Como les digo Se asociaban Incluso a mayor mortalidad Por lo cual Hay que tener Bastante precaución Y sobre todo Las indicaciones Muy claras A la hora de utilizarlos De los diuréticos Que nosotros utilizamos En la insuficiencia cardíaca Tenemos los diuréticos De ASA De lejos Utilizamos los diuréticos De ASA Que tienden a dar Alcalosis metabólica Disminuyen el potasio En sangre Aumentan el calcio urinario Usamos la furosemida Como diurético clásico De ayuda Porque ayuda a compensar Al paciente Con insuficiencia Cardíaca Congestiva Lo que hace Le disminuye La cantidad de volumen En el pulmón El paciente Puede respirar Es como Con una mejora sintomática En una insuficiencia cardíaca Descompensada Rápido Alivia Alivia El cuadro clínico Porque te limpia Todo el pulmón Prácticamente Del líquido Y te va a aliviar Y te va a poner estable Y luego También hay algunos Fármacos que utilizamos Cuando estamos usando Mucha furosemida Tendemos a barrar el potasio En algunos casos Tenemos que darle Dosis de Ahorradores de potasio En este caso Para poder Nosotros Poder establecer Que la hipocalemia No se vaya en extremo Cuando estemos usando Los diuréticos Como ustedes saben Los diuréticos No aumentan la sobrevida Solo quitan El estado sintomático En las insuficiencias Cardíacas Descompensadas ¿Qué nuevos fármacos Han salido En insuficiencia cardíaca? Que quisiera que recuerdes El péptido Natriurético Auricular Con un nuevo fármaco Llamado La Nesitirida La Nesiritida La Nesiritida Es un nuevo fármaco Que se utiliza Y tiene un mecanismo Parecido al péptido Natriurético Auricular Ya que permite La Natriuresis Pregunta de examen Probable Los inhibidores De la vasopresina Tenemos los Tolvaptanes Que también se utilizan Y permiten también Como un fármaco adicional Insuficiencia cardíaca Los inhibidores Del receptor De la endotelina 1 Como el Bosentan También se están utilizando En algunas terapias De insuficiencia cardíaca Los inhibidores De la ECA Como el Omapatrilato También Recordarlos Como un nuevo fármaco Que ayudaría A los cuadros De insuficiencia cardíaca Los fármacos anti En este caso El TNF El factor de Gros tumoral El Terneset Y la Ibabradina También En falla cardíaca extrema Entonces Van recordando Algunos nombres nuevos Que ya van apareciendo En la insuficiencia cardíaca No solo los clásicos Que ya ustedes repasan Sino estos fármacos nuevos Que en algún momento Van a comenzar A estar más en boga Y sobre todo Estando dentro De las terapias Que manejamos Dentro del grupo De los fármacos De la insuficiencia cardíaca Tenemos Aparte de los Beta bloqueantes Hemos visto Que tenemos nuevos fármacos Y también tenemos Los vasodilatadores Los vasodilatadores Son clásicos En la insuficiencia cardíaca Como por ejemplo La clonidina Y el alfametildopa Estos fármacos Se utilizan mucho En los pacientes Con hipertensión arterial Refractal De tratamiento Y la clonidina Y el alfametildopa Disminuyen La liberación De noradrenalina Al disminuir La liberación De noradrenalina Indirectamente Influyen En la hipotensión O sea Tienden a disminuir La hipertensión arterial Y mantenida En este momento La hidralacina Como mezcla También se utiliza Los alfabetas Bloqueantes Adrenérgicos También Como la prosocina Trasocina Se tienden a utilizar Sobre todo En pacientes hipertensos Y que tengan Algún concomitante Hipertrófico Prostático Los yecas Y los arados Tienden A tener Los mismos síntomas Los yecas El 15% Tiende a ser Tos y angioedema Y en esos pacientes Se coloca un arados Y los arados Como efecto adverso Más frecuente Los mareos ¿Ok? También preguntado Yecas y arados Excelente Casi tienen Las mismas funciones Trabajan muy bien Solamente que uno Evita el efecto De las bradyquininas Al ser un arados Y por lo tanto Es más selectivo Y no produce tos Porque no produce Bloqueo En este caso De eliminación De bradyquininas El alisquiren Preguntado Hace poco Este también Es un fármaco Importante Que va a evitar Esta mediación Del angiotensinógeno Angiotensina 1 Como inhibidor De esta conversión Y va a permitir También como un fármaco Final A nivel de la renina Debido de que Va indirectamente A modular Los fármacos De la hipertensión arterial Recordar 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 Ustedes Los grupos Antiarrítmicos Este gráfico Que lo vimos En los potenciales De acción En generalidades Recordar Los grupos Tenemos los grupos 1 Grupo 1b Grupo 1c Todos De grupo 1 Generalmente Los de grupo 1 Trabajan sobre La fase 0 Del potencial de acción Tenemos los grupos 2 Donde tenemos Los beta bloqueantes Y tenemos El grupo 3 Donde trabajan Sobre la fase 3 Generalmente De la red polarización Y tenemos el grupo 4 Donde están Los calcioantagonistas No dihidropiridínicos Como el verapamilo Y el diltiacen Entonces es importante Esto Conocer Los cuatro grupos Antiarrítmicos Que les puedan preguntar Sobre todo Sabiendo que El grupo 1 Trabaja sobre La fase 0 Y el grupo 3 Sobre la fase 3 Recordar Que los grupos De fase 3 Son los grupos Característicos Y más estables Acá observamos Nosotros Una tabla Donde quisiera Recalcarte Algunos Antiarrítmicos Preguntados Y que te puede venir Por ejemplo Del grupo 1 Lo que te va a venir Es la quinidina La quinidina Como indicaciones Están las arritmias Auriculares Y ventriculares Prácticamente No se usa mucho En la actualidad Al costado Te pongo Los efectos adversos Para que los puedas leer Tenemos acá También en el grupo 1A La procainamida Y estos dos Generalmente Son los más representantes La quinidina Y la procainamida Ok Grupo 1A Del grupo 1B Te vas a recordar rápido Porque está la fenitoína Y la lidocaina Y también La silocaína Hace esto Prevención secundaria De la fibridación Ventricular En la fase aguda Del infarto No es obligatorio A todo paciente Con infarto De la silocaína Porque incluso Puede aumentar La mortalidad Pero si puede prevenir En caso de presentación De estrasístoles Ventriculares Ok Y estas estrasístoles Ventriculares Ustedes saben Que se asocia Con mortalidad Como primera causa De mortalidad Extrahospitalaria O un infarto De miocardio Por lo tanto Hay que tenerlo presente Por lo tanto Bloquean a nivel De la fase 0 Disminuyendo la excitabilidad Cardíaca Y bloqueando El ingreso de sodio En el 1C Tenemos a la propafenona No se confundan Con la procainamida Ojo La propafenona Y la flecainida Estas propafenona Y la flecainida También son fármacos Que se utilizan mucho En la fibrilación Auricular Y en el World Parkinson White Interesantes A la hora del manejo Acá voy describiendo Los efectos adversos Y en algunos casos Donde describe El efecto adverso Va a ser de lo que Ha sido preguntado En el grupo 2 Tenemos a los Beta bloqueantes Tenemos al Propanolol Atenolol Bisoprolol Gabedilol Metoprolol Todos ellos ayudan En la taquicardia Por reentrada Frenan el nodo Auriculoventricular La taquicardia sinusal Enfermedad coronaria Difunción ventricular Sistólica Ayudan al establecimiento Cardiaco Y más que todos Los efectos adversos Radicardia Broncoespamo Ya saben que Lo más frecuente Es astenia y fatigabilidad En el grupo 3 Ojo En el grupo 3 Que es el más preguntado De los antiarrítmicos Está la miodarona La miodarona Es el antiarrítmico Amigo de todos Por lo cual No hay que olvidarnos La miodarona Puede dar Como indicación Arritmias en general Supraventriculares De apoyo Ayudan a frenarlos Y Pregunta de examen ¿Cuáles son los efectos adversos? Tiroideos Pues puede precipitar Crisis tiroideas Cutáneos Y fibrosis pulmonar Cuando es dosis acumulativa Acuérdate que la miodarona Tiene dosis acumulativa Y para que tenga un efecto Ideal En dosis acumulativas Casi Dándolo En miligramos Sumando todos Una dosis acumulativa De 10 a 15 gramos De miodarona En el tiempo Termina dándole Una estabilidad de membrana Si nos pasamos De ese grupo Generalmente Comienzan a aparecer Los efectos adversos La miodarona Es el antiarrítmico Amigo de todos También está en este grupo El sotalol También la dofilitide También La ibutilida También La dronaderona También importante Que se maneja En la fibresión auricular Esto es más que todo Para recordar un poco De los tipos De antiarrítmicos Tipo 3 Los tipo 4 Tenemos el verapamilo Y el diltiacen Característico Ayudan más que todo Al beta bloqueo selectivo Al bloqueo De nuevo auriculo Ventricular selectivo Y son fármacos Que hay que tener cuidado En el uso Con beta bloqueantes Eso es importante Hay otros antiarrítmicos Por ejemplo El Bernacalant Es otro antiarrítmico Nuevo Utilizado en la Fibrilación auricular Por lo cual Te lo recuerdo Nada más Para que te suene Porque a veces Te pueden preguntar Que tipo de grupo es Y está dentro De grupo de los antiarrítmicos Y actualmente Tiene mucha investigación En BOA Y por lo cual Quisiera que tú Lo recuerdes De los antiagregantes Muchos de ustedes Sabrán utilizar La aspirina De 100 miligramos Como dosis antiagregante Los informes Del ámbito internacional Encuentran un beneficio Significativo En la prevención primaria De algunos grupos Que hay que darle aspirina Así no tengan enfermedades Por ejemplo Pacientes con enfermedad Vascular periférica Que no ha debutado Con un problema cardíaco Yo tengo que darle aspirina Sí o sí Porque se asocia El 25% De pacientes Con enfermedad arterial periférica Van a tener Una alteración cardíaca Asociada Por lo cual Tengo la obligación moral De darles aspirina De 100 miligramos Pacientes con enfermedad Cerebral vascular Isquémica En mujeres mayores De 65 años Con alto riesgo Para enfermedad coronaria También tengo que darle De todas maneras Su aspirina Ahora El ácido acetil salicílico No se recomienda Para la prevención De un primer evento ACV en hombres Generalmente Más asociada a mujeres Esa es una pregunta interesante Más de uno Les va a poner un caso clínico De un paciente obeso Hipertenso ¿Y qué causarían? Suelo observarlo No Muchos de ellos Si tienen alguna enfermedad Establecida Con factores nervios Cardiovasculares La dosis de antiagregación Es importante Porque sobre todo Se va a considerar Como factores de alto riesgo Para eventos cardiovasculares graves La hipertensión arterial La dislipidemia La edad mayores Y el género Que sobre todo Tiene la tendencia a mujeres A tener este efecto No olviden Porque hay muchas preguntas De caso clínico Que le van a venir Pacientes hipertensos Bien Respecto a lo que es Warfarina En cardiología Recordar básicamente Que la warfarina Bloquea Como anticoagulante A todos los factores Dependientes de vitamina K Ustedes saben Que los factores Dependientes de vitamina K Son el 2 El 7 El 9 Y el 10 Ustedes recordarán Que al bloquear A los factores Dependientes de vitamina K La vía extrínseca Se ve alterada Y la forma de medir De manera normatizada La vía extrínseca Es a través del INR Hablar de un INR Menor de 1.5 Es hablar de un INR Casi normal Pero en algunas patologías Ustedes van a ver Relacional a la warfarina Y la anticoagulación Y el INR Sobre todo en 3 patologías La primera Es la fibrilación auricular Donde ustedes van a tener Un INR Entre 2 a 3 Las otras Son Los pacientes Portadores De una prótesis Mecánica Aórtica Donde tienen que tener Un INR Igual Entre 2 a 3 Y cuando es una prótesis Mecánica De tipo mitral Van a tener Un INR De 2.5 A 3.5 De tal manera Que mientras mayor Sea la superficie De la parte mecánica Mayor será la dosis De anticoagulación Es por ello Que ustedes tienen que tener Como no sea más importante La anticoagulación En estos tipos De pacientes Más allá Puede ser Una estenosis mitral Un paciente Con una mega aurícula Izquierda O trombos Un montón de cosas Pero estas son Las bases Que ustedes van a terminar De asociar Cuando vean Un paciente Que consume warfarina Y lo hacen con cardiología Eso sería todo Por la clase de farmacología En cardiología Repasar Y volver a los puntos claves De cara a su examen Muchas gracias